Silvia, ¿y qué me vas a regalar? ¿Te gusta este vestido? Sí, la verdad que es precioso. ¿Es lindo? Sí, hermoso. Nuevo, a estrenar, ¿eh? Me lo puse a la mañana antes de venir acá a la oficina. No, ¿y qué me vas a regalar? No tiene nada de uso. ¿El vestido me vas a regalar? Silvia, tapá, apura. Silvia, se lo llevo a mi, ¿eh? ¿Lo regalo? Le dije que con todo cariño yo se lo regalo. Gracias, Silvia, muchas gracias. ¡Tapá! ¡Ponete el vestido, papá! ¡Tapá, qué es esto! ¿Qué es eso? Silvia, ¿qué es eso? ¿Su video? ¿La fiesta? ¿Qué es eso? ¡En mi oficina! ¡Andas es inmoral! Yo nunca logro ponerte así. ¿Qué haces? ¡No es buen vestido! Me dijo que era un regalo para mi señora. ¡Ay, sí! ¿Qué le dejes cada vez? ¡Es como un regalo para mi señora! ¡Es como lo tuyo! ¿Cómo le voy a dar un regalo tuyo? ¡Sí, pará, pará! Esto hay que aclararlo. Esto lo vamos a aclarar y se voy a reventar. No, no, no. Vení que el señor te lo pongo. No, 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 no. Si alguien pone algo aquí, ese soy yo. Está bien, está bien. Como usted diga. Bueno, cubriste, cubriste, por favor. Sí, sí. No, basta, basta de chispear. ¿Qué haces mirando? No, no, no. El día que te pueda pagar lo que te debo a la quinera, te voy a dar un raje que es de Constitución va a quedar chiquita. ¡Sí, sí, 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 sí. Adiós, Silvia, adiós. ¡Adiós! ¿Y a qué adiós? Esto es el copo, pará. Pero, ¿cómo te pones así en la oficina? Puede entrar cualquiera. ¿Se quiere que me lo saque? No, 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 ponételo, ponételo. No es fácil, para ver que lo rompemos y no lo rompemos. No, 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 no. Y para vos también, ¿por qué? ¿Cómo para mí también? Hay ducha, hay de otro copo. ¡No me interesa! ¡Papi! Es cuestión de pensar las cosas, tampoco es tan difícil. No quiero vivir así, ¿por qué? Siendo una clandestina, no tengo ropa, no tengo nada para ponerme y encima tengo que tener un nido de amor donde no hay bidé. ¿Por qué? No me gusta. ¿Pero para qué querés ir a decir bidé? ¿Cómo para qué quiero ir a bidé? ¡Papi, no seas así! ¿Cuántos bidés tenés en tu baño, ves? Yo, eh, ¿qué? ¿Cuántos bidés tenés? ¿Y uno? ¿Cuántos voy a tener? Imagino el baño, que debe tener la otra. Pero masaje, sauna, todas esas cosas. Bueno, no, no, no me hagas, que me pongo mal, no estoy bien hoy. Estás mal, pobrecita, estás medio enfermista. Sí, entonces esta noche vamos a ir, vamos a ir allá. ¿A dónde? No, si no conseguís un bidé no vamos a ir a ese lugar. Y anoche es en Líbano y cada bidé que no te cuento. Pero dale, con la noche. Pero agua en colores, vamos a la noche de Líbano. No quiero ir a ese lugar, a ver, no. Y además me viste bien, Mastien, ¿no? Con la ropa interior, mirá lo que soy. ¿Viste bien lo que era la ropa interior? Bueno, pará, sí, 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 no. ¿Qué es la porquería? Ya hay unos muchachos bebiendo una ropita interior divina. ¿Me vas a comprar unos conjuntitos? Bueno, sí. Bueno, si me compras los conjuntitos y conseguís un bidé para poder en el nidito de amor, esta noche vamos. No, está bien, anda, anda, querida, anda. ¿De dónde saco yo un bidé? ¿De dónde saco yo un bidé? Esto es una cosa de loco, ¿de dónde? Permiso, señor Puzo. Por hostiaga. Hay una conforma para que me firme. Quiero que me consiga algo, pero tan fácil, tan fácil. Así es, señor. Ese puesto, Puzo, tan cudo. Mire que Pérez le lleva una gran ventaja, pero ese puesto... ¿Cómo hace Pérez para sacarme la ventaja? Necesitó un bidé. Qué fácil, así, un bidé. ¿De dónde quiere que saco un bidé? No es tan difícil, un bidé no es una cosa difícil. Señor, yo le puedo solucionar el problema de cualquier manera. Quiere que me llene la boca de agua y... No sé, a ver, cari, pero... Con tal de servirlo, soy... No sé, no sé cómo no lo hizo. No, me lleno la boca de agua. Si me echa, me tiene que pagar el despido por eso, no me echa, señor. Porque yo le veo malas intenciones. Pero consígame. No es tan difícil, consígame un bidé. ¿Cómo no es difícil? ¿Dónde voy a sacar un bidé hasta ahora, señor? Yo a las siete y media de la tarde. Pero que... ¿Hay horas para los bidés, qué? A las siete y media de la tarde. No, hay horas para los tardo, no, pero para comprarlos, sí, señor. ¿Qué vas a hacer vivo? Vos sos un gil. ¿Qué vas a conocer a la mía? Mirá qué linda esta. Se está hablando papá y te callás. No, no, eso sí, el mirón, sí. No, pero eso sí, está mostrando. Es mucho más linda. Sí, muy linda. A mí también me gusta. No me diga, papi. A mí me gusta también, papi. El señor gerente. Gil de Cuarta. Señor Busca. Te ofrezco hasta hacer el servicio. ¿A quién le vas a hacer un servicio? ¿Qué sos? Al gordo. ¿La funeraria maravillosa? ¿Qué sos? Ese otro también. Oye, ¿qué te pasa que andaba gritando? ¿Sabés lo que me acabas de pedir este ahora? Un bidé. ¿De dónde querés que saque un bidé yo, viejo? ¿Un bidé? Sí. ¿Te quiere rajar de la compañía? Pero no me duda, viejo. Pero aparte tal vez que me dice que vos ya estás haciendo puntos, que estás ganando puntos. No, yo voy a tener que hacer puntos para poder sobrevivir. No, no voy a hacer eso. Yo gritón, vos, ¿eh? ¿Qué me ha ganado la vida de tanta manera, Pérez? Más, y jamás. No creo, esta es la madura. Tiene fe. Tiene fe. Gracias, gracias, Pérez. Chao, querido. ¿Qué? Este lechón también pide cada... ¿Dónde habrá metido? ¿Cuántas cosas escritas se ponen acá en la piscina? ¿Qué? Eh, perdón. Oh, señor. Perdón, Pérez, ¿qué hace? No buscaba unos remitos, señor. No tiene que buscarlos en mi despacho, ¿eh? Además, puede entrar cuando yo esté presente. Señor, bueno, golpeé, no estaba bien. Pérez, le veo que se está... afeitando muy mal. Sí. Se ha pegado un corte que casi se le cae el bigote. Y del otro lado también, Pérez. Se ha pegado por lo menos bien afeitado en la oficina. Se lo pide. Tengo un tajo. Bueno, está bien. Ahora retírese y déjeme, porque tengo tantas cosas. Me gustaría verlo más completo. ¿Eh? Pérez, ¿qué hace? ¿Por qué, señor? Que me quiere hacer toser. Bueno, le quiero dar la salud. No lo olvide, ¿eh? No, no, pastilla de... Bien. Por ahora déjeme en paz. Pero no tienes calor. ¿Eh? Hace un poco de calor. ¿Hoy cómo? ¿A mí me dicen? Sí, con la humedad. ¿Sabes qué? ¡Oh! La humedad. Diez puntos. Yo se lo dije, mis astres. ¡Diez puntos! Mis astres. Mauricio. Mauricio es un penón. Sí. Pero, ¿sabes qué? Le queda precioso. ¿El qué? Yo que a usted le faltaría un poquito... Yo le pondría un poquito de silicona. Para levantar un poquito... No, no, no. ¿Vaya a ver la turista ya, Rosario? Tengo mi pectoral, imagínense... ¿Qué pectoral? No, ya se aporta. ¿Qué no pensás? ¿Qué viene? ¿Qué tasa es? ¿La tasa 8? ¿La tasa 8? ¿Pero qué tasa 8? Pero, ¿usted no pensará que yo salgo a la calle así? No, y eso no es nada. ¿Y eso qué? Oiga, este Pérez, deje eso ahí. Deje... Oiga... Esto lenta, señor. Pérez, pere, venga acá. Pérez. No va a pensar que eso es mío, ¿no? Señor, cada cual hace un pito, ¿no? Si a usted le gusta, úselo. No le queda mal, ¿eh? Pero usted, Pérez... La sujeta, ¿usted, Pérez, saldría a la calle con esto? ¿Y con esto? Éramos tan pobres. ¿Qué tendrá que ver que eran tan pobres para...? Y cuando no había ropa de papá, no ponían una de mamá, la de la abuela, la de la... Para esto, Pérez, me voy a sacar esto porque no me gusta que... De bien con esto podía hacer las tretas del jefe. Pérez, le pido por favor, ¿eh? Bueno, señor, eh... Le pido por favor. ¿Y qué saldría a la calle con esto? Pero ya le dije que salgo con esto, desnudo, como quiera. Lo que pasa es que usted es loco, Pérez. ¿Loco? ¿Loco era Gutenberg? ¿Sí? Que inventó el teléfono. No, no. Gutenberg inventó la imprenta, ¿no? Con razón le decían el loco Gutenberg. Bueno, señora, antes que se me caiga. Le voy a pedir un favor. Dígame. ¿Sabe que la semana pasada, bueno, la llevó a mi mujer a bailar a un club del barrio? Donde había una rifa. Siempre había rifa, nada. Sí, es un asalto, ¿no? Donde todos llevamos un poco de cada cosa y luego hacemos una rifa. Pero fue una jugarreta. ¿Sabe que saqué el primer premio? Porque me lo gané el primer premio. ¿Un televisor? No. ¿Una heladera? No. ¿Qué? Un bidé. ¿Un bidé? ¿Qué hago con un bidé? ¿Cómo que hace? ¿Con un bidé? Hay muchas cosas que... No, señor, yo no puedo hacer nada con el bidé. Además porque tengo un bidé puesto en casa. Y lo que le venía... Por favor, señor. No. Una, dos, dos. Levántese. Levántese. Que usted le pide miedo. Porque usted piensa con que éramos tan pobres y... Pero si usted me lo pide, señor... Dios, que le dije, no me mueva. Señor, ¿qué hago con el bidé? Usted que siempre tiene una solución. Ayúdeme, señor. Un sitio para dejarlo. No tiene algún amigo pobre que le pueda regalar el bidé. ¿Usted hoy mismo podría entregar ese bidé? Pero se lo llevo a la casa. ¿Y lo podría conectar? Sí, señor. Porque yo he tomado clases. Yo he hecho curso de... Porque después que me recibí de bachiller, hice unos cursos de plomería. Este curso, este máster lo hice en... Este máster lo hice en Quilmes, la primera. Ahí va. Soy otro amigo que tengo ahí. Hace más de plomero antes. Quiere decir que usted me brindaría ese bidé. Se lo regalo, señor. Mamá me hace un favor. Y se lo instalo. Ok. Señor, señor. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Me pongo las romachas. No. La cosa pasa por otro lugar. ¿Por dónde quiere que pase? Y pasa por otro lugar. Hay tantos lugares. Pasa por el afecto, por el cariño, por la ternura, por el agradecimiento. No, perdón. Por ahí. Ya entendí que quería. No. Éramos tan pobres que dijo... Señor, ¿se lo llevo? Me lo lleva. Y usted sabe que ese puesto de subgerente, usted ya tiene el 75% adentro. Usted lo tiene adentro. Usted no se le cuenta. No, porque... Pero... ¿Por qué? Eso es grave. No sentirlo es gravísimo. Pero siempre... Vaya pensando en que tiene que sentir las cosas. Bien, señor. Estoy muy contento de poder... Gracias, señor. Muchas gracias. Por nada, señor. Todo, pede. Por nada, se lo coloco. Sí, sí, por favor, coloco. Le conecto también las calientes. Claro, sí. No sé qué me... No, sí. Póngale el... Esclavo, pede. Es sí, porque... Sí, porque... Todo el placer muere ahí, después. Gracias, pede. Adiós, ya. Ya tenemos el bidet. Qué gordo, loco, este. Va a buscar el bidet. ¿Y, ya está? Ay, no, viejo, me da vergüenza. ¿Quién te va a ver si es de noche? ¿Pero qué es eso? Si viene alguien... No va a ver nadie. Le di una propina al guardián. Así que él cuida para que no vea nadie. Vamos, vamos, vamos. Vale, pero ayúdame. Sí, jatáte los zapatos. Oh, bien. ¿Se va a quedar mucho tiempo el gerente con el bidet? Y no sé, 15, 20 días. ¡Ay, tanto! Vamos, que siempre que llovió paró. ¿Nace qué le hago hacer en el bidet? ¿Al gerente? ¿En dónde? Acá en la oficina. ¿Cómo lo ves? ¿No está en forma? ¿No está bien? Pero viste que es atlético que está. Es una maravilla, mirá. Si me permitís. Sí, a ver. Además, no va a haber ningún problema. Escúchame, no va a haber problema si viene el gerente. ¿Pero cómo va a haber problema si yo te digo que yo hago una hora de gimnasia? Vos decime cómo es la gimnasia de gimnasia. Levanta el vestido. No te tengo vestido. ¿Cómo es? A ver. Para acá me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a dejar. Para la cintura. Fíjate bien. ¡Tocorro! ¡No! 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 ¿Qué hacías ahí detrás? ¡No! 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 ¡Pero esto es el colmo! ¿Qué se ha convertido esto? ¿En las noches del Líbano, mi amigo? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¿Pero qué hacías ahí detrás? ¡No! 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 ¡No te hagas el piola! ¡No te hagas el piola! ¡Te voy a rajar! Decí que te debo esa guita de la quirela que no te puedo rajar. Pero te voy a rajar como te rajaron de constitución y ahora me he comentado que de la calle Favón también te rajaron. Perdón, acá hay que tomar una medida, ¿eh? Si yo voy a tomar una vida, te voy a echar a la cara. ¡Yo me escondo para que no me mire, papi! ¡No! ¡Tapate! ¡Por favor, tapa! ¡Pero no! ¡Encí no me cargás que tapate! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Pero esto es el colmo! ¡Ay, qué terrible! ¡Pero esto es el colmo! ¡Está siempre desnuda! ¿Qué es esto? ¡És me desnuda! ¡Gatito mío! ¡No puedo vivir sin vos! ¡No! ¡No puedo vivir sin vos! ¿Te quieres? ¿Te quieres? Alfonso. Alfonso. Alias El Bichito. Espera, espera, decímelo otra vez. ¿Cómo? El Bichito. Dale, escribí. Alias El Bichito. ¿Le gustará? Me parece que le va a encantar. A ver, quítate si está bien. ¡Gatito cocorro, papi! ¡Gatito cocorro, papi! ¡Gatito cocorro, papi! ¡Gatito cocorro, papi! ¿Qué le agarró? ¿Qué le agarró? No, para. Le agarró algo. Para. ¿Qué le agarró? No, vos le agarraste algo. No, papi. Aquí está la prueba de todo. Mira la carta que me escribió. No, hoy. Hoy. Gatito mío. No, perdón. Gatito mío soy yo que soy el que se pone. ¡Gatito! ¡Gatito mío! Conos ojos, gatito. No. Vos venís de arriba, no pones un mango, ¿eh? Sí. Gatito mío. No puedo vivir, vivir con Belarga dos veces. No. No te podés fijar en un tipo que se iba a vivir con Belarga dos veces. No, no, no. Qué nervioso. ¿Cómo vas a poner los ojos en esto que es mío? Es mío porque ella es mía porque yo la garpo. Sí, señor. Esperá, esperá, gordo que yo te aclaro. No, gordo, ¿cómo qué? No, gordo las botamangas. Bueno, pero es que hay que aclararlo. No, no lo vamos a aclarar. ¿Te acordás con un terrajaron de la calle Lina? Hace mucho, ya. ¿Hace mucho? Bueno, de esa misma manera te voy a echar de aquí. Y mándate a mudar ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Mándate a mudar. No, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien, usted tiene razón, pero... ¡Trevido, ay, Paz, viviste! Me usas el colmo de la noca. ¡Ay, Paz, pero me puse! ¿Cómo aceptás una carta de amor de este sujeto, de este mascarón de proa? No me pones así, Pazito, conmigo. Te estoy mostrando la prueba para que lo puedas echar y darme el sueldo a mí. Pero todo pasa por el dinero con vos. Todo es el interés y la cosa. No, no. Pero ¿cómo? ¿Y el amor? ¿Los sueños? ¿Luestra vida? Sí, Pazito, es por mí. Todo lo que me juraste. Sí, lo que me juraste vos. ¿Que yo iré con la otra? Bueno, pero eso es una cosa. Vos ya conocías la situación. Yo no me puedo... Pero vos también jurás. Vos también jurás. No, no, pero yo no juro. Yo te digo... Prometés y combo y cosas y seguís con la otra. Yo no te prometo. No, no te pongas. No te pongas así. Pero es verdad. Y esta noche, en nuestro nidito de amor, yo te voy a escribir cartitas. No, me voy a... Y vos las vas a leer, sí. En nuestro nidito de amor. No, mi papito, porque no vamos a ir a nuestro nidito de amor. Pero ¿para qué lo sabemos si nunca querés ir al nidito de amor? Y bueno... Me parece que vos me estás... No, papito. No, papito. Lo que pasa es que yo quiero un nidito de amor. Un hogar. Pero si todo. ¿Querías un inodoro? Tiene inodoro. Bueno, y normal. La heladera tiene, heladera. Querías frazada, tiene frazada. Querías un bidet, tiene bidet. Tiene de todo. Es normal. ¿Por qué no vamos al nidito de amor y vamos... No. ¿Eh? No. Yo quiero que me consigas una vajilla completa. Con todos los platos, todos los cubiertos. ¿De dónde saco ahora una vajilla? Y bueno, conséguemela. Yo me voy a buscar las peluquitas. ¿Eh? Chao. Si será posible, ¿de dónde saco yo una... una vajilla? ¿De dónde saco vajilla? ¿De dónde saco? ¿De dónde saco? ¿De dónde saco? Adelante. El rey de la noche. Bueno. Ese puesto de subgenente puede ser suyo. Necesito algo tan simple, Gorostiano. Pida, señor. Se estoy para complacerlo. Pida, señor. Pida. ¿Qué es lo que gusta? Una vajilla. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es una vajilla? ¿Qué es una vajilla que sé? Una vajilla completa. Platos, copas, cuchillos, tenedores. En mi casa tenemos dos copas. Dos platos para los chicos que toman la sopa. Pero no me digas que no me puede conseguir una vajilla. Pero a las siete y media mañana me voy a cualquier casa de homenaje y le consigo una vajilla. Todos son pretextos con usted mañana. Pero señor, a las siete y media de la tarde. Pero pará, Gil. ¿Sabés dónde vas a conseguir el puesto, Gilazo? Siempre la amenaza. ¡Oh! ¿Te gusta? Me encanta que vienes. Llegó el de Moscú. ¡Oh, papi! Gil, Gil, Gil. ¿Pero con quién andás? ¿Quién es esa payasa? ¿Andás a trabajar en cocina, Gorostiano? Hola, ¿qué es lo que es? ¿Qué es volver a loco? Una vajilla hasta ahora. ¿Con quién hablás? ¿Estás loco? ¿Qué haces, Pedro? No, con este. ¿Qué pasó con el Gorostiano? Vamos a ver lo que me pide ahora. ¿Qué te pide? Creo que está realmente cada día más difícil. Me pide una vajilla, viejo. Una vajilla completa. Platos, vasos, cubiertos. ¿Dónde querés que saca a las siete y media de la tarde una vajilla completa? Creo que te quiere rajar directamente. Primero el trabajo. Hasta... Pero no lo vamos a dar. ¿Hasta cuándo? Yo voy a hablar ahora con... ¿Armando sigue siendo presidente? ¿Quién? ¿Sí? ¿De boca? Sí. ¿No se entran a nada? ¿Por qué? ¡Hace 100 años! ¡Hagante Garmas! ¡Hagante Garmas! No sé, uno de los dos era. O sea, ahí tenés... En Rosario vos debés tener el banco, ¿no? Ahí tengo banca, sí. ¿Vos conseguís? Vos conseguís. Vámonos de la vía. Vámonos de la vía. Anda, calmate. No te pongas mal con los piagas. Pobre muchacho. Bueno. Oiga. ¿Qué hace en mi oficina? Nada, señor. Estaba buscando el remito de... No, pero siempre lo sorprendo en mi oficina revolviendo los papeles. Cosa que no me gusta de ninguna manera. Era un remito de Rolo Acevedo, nada más. Pero, señor, ¿quiere que le diga una cosa? Le queda maravilloso. He visto algunos, pero esto es fabuloso. Es el mismo sastre de toda mi vida, Mauricio. No, Mauricio y Julito. No, no, no. Le hablo de otra cosa. Del toque. Perdón. ¿Debuta... ¿Vuelve la revista en la calle Corrientes? ¿Qué es? ¿Qué es la revista en la calle Corrientes conmigo? No sé. Tiene el look. No me digas. ¿Qué look? ¿Qué es? Le queda precioso. Le queda muy bien. ¿Cómo que hace? ¿Qué va a hacer este... Musical? ¿Un par de bailes? No entiendo de qué me está hablando. ¿Usted bebe en la oficina? Jamás, señor. No, porque me está hablando como un veodo. Como un borracho. Porque las cosas que dice son tan incoherentes que no tienen... Los movimientos me gustan. No tienen... Preciosa. Preciosa. ¡Oh! Pero oí... Pero no pensará usted que yo uso esto en la calle, ¿no? Las treta de puso. ¿Qué? ¡Poco! Pero no pensará que yo uso esto en la calle, ¿no? Bueno, señor. Mal no le queda. No digo en la calle, pero en el teatro de revistas si lo va a usar, está bien. Pero yo no entiendo. ¿Usted se pondría esto para salir a la calle? Éramos tan pobres. ¿Qué tiene que ver ser pobres para ponerse una peluca? Hojas de parra no ponían... ¿Hotas de parra? Acibió que los aras la envuelven para comer, nosotros no poníamos hojas de parra. Un palam, palam, perro, paladizo. ¡Qué raro! ¿Usted sube bailes? ¿Qué raro es usted? ¿Por qué me agarran así? No, no quería... Porque... No, no, además... Estudió baile, ¿en serio? No tengo un físico como para estudiar baile, yo... Perdóneme, usted hace el régimen de la lechuga un par de años y está... Pero hizo baile, ¿no? ¿Algún paso que otro le he dado? Yo le digo porque me dio la... Siempre la sensación como usted camina, siempre está en primera, ¿no? Camina... Siempre en primera. ¿Hagamos la segunda? Sí, ¿cómo es la segunda? Muy bien, mirá ese Paco del Azul, muy bien, ¿eh? Ahora, una tercera. ¿Una tercera? Una cuarta. ¿Y la quinta? Que hagamos un gran... Un gran becar. ¿Cómo vamos a ser un gran becar? Nosotros... Yo lo levanto, yo lo levanto. A ver... No, 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 eso yo lo levanto, es fácil. A ver, ¿cómo me levanta? A ver... ¿Qué hacés gordita sola? ¿Cómo sola? Estoy esperando... No, 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 miremos. ¿Qué había enganchado, eh? ¿Qué había enganchado? Basta, eh, Pérez. Basta, por favor, eh. Yo digo bailarín porque yo... Bueno, yo salía con un bailarín. ¿Dónde vas, señora? No, no. ¿Qué nos pasa? No, no, no. Pero hombre, vamos. No. ¿Sabe que me asusta por qué? porque este no salía con compañero mío estudiaba teando y él estudiaba un gran bailarín no salían de salida servió otra pero hay gente que servió otra y después señor este lo que le vengo a pedir un favor que raro es usted no es fácil la vida señor quería pedir un gran favor tengo este cuñado que no están por echar de la de la casa ya tiene los abogados adentro lo que pasa quebró el hombre tenía un almacén de ramos general se acuerda que la pasada le pude vender un inodoro sí 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 un video el favor de comprar bueno ahora tiene que vender lo poco que le queda señor pero ramos y qué es lo que de todo tiene vajillas tiene ahí tiene un drama con eso la completa esa porque en el campo él tenía el ramo general en el campo con copas con platos con tacitas para té para masa los 24 planos 660 piezas todo cubierto va lo completo disponible se lo podría comprar con el auto y cargado el baúl llevo dos juegos me sobraron de la parte lo tiene en la cajuela la cajuela de la máquina sí claro y me lo podría llevar al depósito ese mío se lo llevo yo se me hace una barba de pedro y palito que se lo llevo al depósito le limpio todo lo voy a dejar preparar para que la vea usted sabe pérez que ya su puesto de subgerente está casi casi al caer como usted la tiene adentro pérez no me diga siempre me dice no me diga eso viene una comisión a pedirle aumento y que quieren permiso permiso las tarlite que a trabajar vagos a las vías a hacer patio en el campo que no le salte el gilito pérez no se puede tratar así a la gente no porque usted echa a la gente y se queda sin personal sabe que me hace reír los tamangos lo voy a dejar pérez que amable señor no no sin crimen no silvia ya tenemos personal gracias digo vacillas arreglar este problema ya está la comida viejito ay tengo tanta hambre servite toma probalo está rico mi amor más o menos se va a quedar mucho tiempo el señor gerente con la vajilla quince o veinte días tanto antiguamente se comía con la mano dicen que la mejor forma tampoco seco claro primero el hombre saludo mi amor no solita sola solita sola yo Vai, 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 va.